¡Hey! ¿Qué ondas? En este episodio de Desconéctate voy a conocer uno de los manglares más importantes de Latinoamérica, los que están ubicados en la bahía de Jiquilisco, por eso me voy a dirigir al puerto del Triunfo. Antes de iniciar el viaje te voy a recomendar abastecer tu vehículo con suficiente combustible, además de llevar contigo un bloqueador solar, repelente para mosquitos y mucha bebida hidratante. Para conocer de cerca los manglares me voy a embarcar en el malecón del puerto del Triunfo, ubicado a 90 kilómetros desde San Salvador. Para llegar tomé la carretera del litoral, que está en excelentes condiciones y muy bien señalizada. Inicie mi recorrido con mucha emoción por conocer los manglares de la bahía de Jiquilisco, los rompeolas naturales, uno de los más grandes y más importantes de Latinoamérica. La bahía de Jiquilisco forma parte de cinco municipios, Jiquilisco, Puerto del Triunfo, San Dionisio, Concepción Batres y Jucuarán. Uno de los primeros manglares que podemos observar en el tour es Isla La Tortuga. El primer manglar que podemos observar en el recorrido es el manglar Isla Tortuga. Llamado así por su forma, esta isla no está habitada por el ser humano. Uno de sus mayores atractivos es que a lo largo del año se puede observar una gran variedad de aves migratorias, como las garzas de diferentes colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo manglar que visité fue Isla Pajarito, llamado así porque en la noche miles de pájaros llegan a dormir al manglar. Uno de sus atractivos es que en ciertas horas del día y debido a la marea baja, se pueden encontrar bancos de arena, en los cuales se puede caminar y apreciar esta belleza natural. Una de las paradas que le puedes decir al canal, el señor lanchero que haga es en el manglar Tular, para comerte unos coctelitos de concha, donde la niatita, que tiene su propio cultivo de curiles. La siguiente parada fue el merendero de El Tular, un pequeño rancho en medio de un manglar, en el que se puede disfrutar de cocteles de concha y cascos de burro, los cuales se cultivan en el mismo manglar. Otro manglar que ofrece una opción para almorzar mariscos frescos es Corral de Mula. Visitado por muchos turistas. Quiero terminar este video haciendo un llamado a cuidar nuestro medio ambiente, conocer los manglares y escuchar la importancia que estos tienen para la biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema, me hizo reflexionar el daño que le hacemos al arrojar la basura a la calle, debido a que esta va a parar a los ríos y todo termina en esta zona. Cuidemos del medio ambiente y no te pido que limpiés, pero sí que no ensucies. Y desde el malecón de Puerto del Triunfo y con este bello atardecer despedimos este capítulo de Desconéctate. Mantente pendiente del próximo video. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!